5 Métodos Eficaces para Bajar de Peso y Lograr Tus Objetivos Bajar de peso es un objetivo común para muchas personas, pero a menudo puede ser un desafío encontrar los métodos más efectivos y sostenibles. Afortunadamente, la ciencia nos ha proporcionado una gran cantidad de información sobre cómo perder peso de forma saludable. En este artículo, exploraremos 5 de los métodos más eficaces respaldados por la evidencia. 1. Crea un déficit calórico inteligente. La base de cualquier pérdida de peso es simple. Debes quemar más calorías de las que consumes. Sin embargo, crear un déficit calórico no significa pasar hambre. Puedes lograrlo de manera saludable al reducir el consumo de alimentos procesados y azucarados. Estos alimentos suelen ser altos en calorías y bajos en nutrientes, lo que puede dificultar la pérdida de peso. 2. Aumentar el consumo de frutas, verduras y granos integrales. Estos alimentos son ricos en fibra y agua, lo que te ayudará a sentirte lleno por más tiempo y reducir el consumo de calorías vacías. 3. Controlar el tamaño de las porciones. 4. Incluso los alimentos saludables pueden contribuir al aumento de peso si se consumen en exceso. 2. Prioriza las proteínas. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de tejidos, pero también pueden ayudarte a perder peso. Al aumentar el consumo de proteínas, puedes... 3. Aumentar la sensación de saciedad. 4. Las proteínas te hacen sentir lleno por más tiempo, lo que puede reducir los antojos y ayudarte a comer menos. 5. Acelerar el metabolismo. Las proteínas requieren más energía para ser digeridas que los carbohidratos o las grasas, lo que puede ayudar a aumentar el gasto calórico. 5. Preservar la masa muscular. Durante la pérdida de peso, es común perder tanto grasa como músculo. Al consumir suficiente proteína, puedes ayudar a preservar tu masa muscular. 3. Realiza ejercicio regular. El ejercicio es fundamental para perder peso y mejorar tu salud en general. Combina ejercicios cardiovasculares, como caminar, correr o nadar, con entrenamiento de fuerza para maximizar los resultados. El ejercicio no solo quema calorías, sino que también ayuda a... Aumentar el metabolismo. El ejercicio puede aumentar tu tasa metabólica basal, lo que significa que quemarás más calorías, incluso en reposo. Mejorar la composición corporal. El ejercicio te ayudará a perder grasa y ganar músculo, lo que te dará un aspecto más tonificado y saludable. Reducir el estrés. El ejercicio es una excelente manera de reducir el estrés, lo que puede ayudarte a evitar comer en exceso por emociones. 4. Duerme lo suficiente. La falta de sueño puede afectar negativamente tus hormonas del hambre y el apetito, lo que puede conducir al aumento de peso. Al dormir lo suficiente puedes regular las hormonas del hambre. La leptina y la grelina son hormonas que regulan el apetito. La falta de sueño puede disminuir los niveles de leptina y aumentar los niveles de grelina, lo que te hará sentir más hambre. Reducir el estrés. El estrés puede llevar al aumento de cortisol, una hormona que promueve el almacenamiento de grasa. 5. Busca apoyo social. Perder peso puede ser un desafío, pero es mucho más fácil cuando tienes el apoyo de tus amigos y familiares. Únete a un grupo de apoyo, busca un entrenador personal o simplemente habla con alguien de confianza sobre tus objetivos. Recuerda que la pérdida de peso es un proceso gradual y que no hay soluciones rápidas. Lo más importante es adoptar un estilo de vida saludable y sostenible que puedas mantener a largo plazo. Consulta a tu médico antes de comenzar cualquier nuevo programa de dieta o ejercicio. ¿Qué otros métodos has encontrado útiles para bajar de peso? Comparte tu experiencia en los comentarios. Adiós. Adiós.